Hola queridos amigos de YouTube, bienvenidos otra vez en el craft a mi canal Y ahora les quería decir que me desharé de este videojuego, se llama Minecraft Xbox 360 Edition Este juego de Xbox 360, me haré de él para poder comprar el de GTA V Bueno y esto ha sido todo por hoy Denle like, suscríbanse y comenten Si quieren que hagan más videos de videojuegos de Xbox 360 Adiós 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 Adiós